Amigos, ¿estáis cachondos por la salida de Akuma en Street Fighter VI? Imagino que sí, ¿verdad? Pues en Eneba tenéis el juego al mejor precio. Ya lo estáis viendo con una rebaja de hasta el 47%. Y, bueno, una locura, ¿vale? Tanto la Ultimate como su versión normal. Os dejo, como siempre, el link en la descripción. Y os recuerdo que es una muy buena forma también de apoyar el canal. Amigos, amigos... ¡Preparaos! Hoy tenemos un Axei contra Kawalimba. The best Yamcha in the world. Así que poneos cómodos y vamos a disfrutar. ¡Toma! Vamos a disfrutar el show. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? Lo primero de todo, espero que estéis muy bien. Aquí estamos. Axei con el vergueta blue, ¿eh? ¡Claro, claro, amigo! Ahí estábamos aguantando. Kawalimba toda la porquería. ¡Upa! Lo pilló. Lo pilló. Bonito. Ahí estamos. Y otra vez. Vale. Uy, ¿qué querías hacer? ¿Qué querías hacer? Uf, no lo deja, ¿eh? No lo deja. Ahí estamos. ¡Entra mi madre! Axei full caliente. Le planta al Shabaman. Toma. Toma. Ahí estamos. ¡Opa! Míralo, míralo. Vale. Prefiere a... Prefiere seguir con la presión. Ahí llega, ahí llega. ¡Ay, Dios mío, Rikum! Se fue. Se fue a portava con Rikum. Ahí lo tenemos. Bonito. Bonito, bonito. Vale. ¿Se guarda el Vegetta Blue? Claro, te lo tienes que guardar. No vaya a ser. Ajá. La asistencia. La asistencia del Yamcha, ¿eh? Haciendo cosas. ¡Madre mía! Amigos, si nunca habéis probado el porro, con este vídeo lo vais a probar. ¡Toma! ¡Buenísima! ¡Buenísima parte de Axei! Eso está muy bien, la verdad. Está muy bien. El red directo. A ver qué tienes. ¿Cómo te levantan de esta? ¡Opa! ¡Entilou! ¡La buena presión! Toma, toma. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué maravilla! Lo que este no sabe es que Axei sabe llevar al Guineo. Eso no lo sabías, ¿verdad? ¡Ay, Dios! ¡Qué una gozada! Se lo pasa. Ahí estamos. ¡La presión! ¡Buena, buena, buena! ¡La presión con el Black! Sacando al Nappa. No llegaba. La asistencia tampoco. ¡Toma! 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 ¡El Cyberman! ¡El Cyberman! ¡El Cyberman! ¡Jugando el Cyberman por él! Ahí estamos. Estaba jugando la CPU. ¡Cúbrete! 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 ¡Pinchito! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡5H! ¡5H! ¡Más asistencia! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¿Vale? ¡Esta Blue! ¡Rovemos al Neutro! No llegaba. La asistencia. Bien cubierto. Pero el de R no tan bien. El de R no tan bien cubierto. Abajo. ¡Uy! Claro que la asistencia del 17. ¡Ajá! ¡Ajá! A ver, te lo mereces. La verdad. ¡Te lo mereces! ¡Te lo mereces! ¡Vaya Happy Verde! ¡Y le va a matar a los dos! ¡Ajá! Le mató a los dos y se fue con Sparking. ¡Kawalimba, señores! Chavales, vámonos. Vámonos. Que esto está muy interesante. Kawalimba 1, Axei 0. Vámonos. Continuamos. Ese Happy Verde que ha acabado. Ha acabado con los dos personajes de Axei al mismo tiempo. Con ese 2H de Nappa. ¡Poma! El Big Bang me da el poder. Bonito. Ahí estamos. Buena conversión. Precioso. Abajo. A ver, a ver. A ver. Le ha pillado el gusto. ¡Ay, Dios! Le ha pillado el gusto al Vegetta Blue, ¿eh? El Axei. ¡Madre! ¡Madre mía! ¡Joder! El Vegetta Azul, amigos. Vegetta Azul. Ok. Vamos a ver. Otro Big Bang. Asistencia. Ahí el... ¡Ja, ja! Claro. Y cubriendo con el 17, por supuesto. Esa barrera. Ahí llegan las fuerzas. Las fuerzas. ¡Ginio! Vanish. ¿Vale? Toma. ¡Uy! No llegó porque... ¡Wow! Lo hizo un pelín... Un pelín tarde. Un pelín tarde. Buscando el aire, aire. Buscando el aire. ¡Uy! ¡Eh! 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 ¿Qué era eso? Es que no sé qué le ha hecho ahí, ¿eh? Bonito. Pin, pan, pan. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Cuidado. Cuidado. Big Bang Attack. Big Bang Attack. Abajo. Saca el Yamshan. Toma. Lo mete en Block. Los H. Abajo. Os lo he dicho. Este Yamshan sí se puede ver, ¿eh? Es parqueando, claro, porque no te lo cubres. ¡Uy! 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 ¿Se comió el Big Bang? Madre de Dios, qué partida, tío. Es que... ¡Guau! Imagínate estar ahí en medio con tantísima porquería, asistencia en la fuerza Ginius. Es una cosa... Es una locura, ¿eh? Barrera del 17, no es que... ¡Guau! Toma. Vale. Vale. Ese Yamshan se quiere cazar. Pero no está cazando nada. ¡Ah! Este sí que ha cazado. Este sí que ha cazado, amigos. Ahí lo tenemos. Muy bien optimizado. ¡Muy bien optimizado! Ok. Sale el Blackie. A ver, a ver. A ver. ¡Opa! 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 ¡Dándole al botón! A ver qué le dan ante al botón. Vale. Queda Giniu. Cuatro barras. ¡Mmm! Complicada esta para Kawa, ¿eh? Complicada esta para Kawa Limba. ¡Opa! Está difícil. ¡Oculto! ¡Oculto! Ahí estamos. Venga, venga. Ven aquí, ven aquí. Buscando esa Die Kick. ¡Mmm! Le salió bien. Le salió bien. Ahí está. Vamos a ver si llega. ¡Nah! Este está más muerto. ¡Ah! Este está más muerto con mi virginidad. Abajo. Nah. Destruido. Destruido. Este ha sido contundente, ¿eh? Este ha sido contundente para Axei, que le ha pasado literalmente por encima. Amigos, seguimos con el show. Seguimos con el espectáculo. Uno a uno. Axei versus Kawa Limba. Vamos a ver cómo continúa... Cómo continúa el show, ¿vale? Cómo continúa la historia. Y ahí estamos. Es el Nappa de Point. Creo que es el único jugador... Kawa Limba es el único jugador que lleva el Nappa de Point. O sea, jugador de Nappa, quiero decir. Vale. Pero es que, claro, la composición de su equipo... ¿A quién vas a llevar de Point? ¿Al Guiño? Al Guiño llevarlo de Point creo que es peor. Y el Yamsa también. El Yamsa es un... Es un anchor. Aquí lo tenemos. Lo mato. Y optimiza bien. Uy, te va a cagar. Es que lo sabía que se cagaba. En cuanto he visto lo que estaba haciendo con el combo, digo... No lo matas, amigo. ¿Qué haces? Abajo. Kawa Limba aprovecha bien para salir. DR. No llegaba. Die Kick. Porquería. Porquería. Pincho y asistencia. Ajá. Toma. ¡Qué maravilla! Bien optimizado. Bonito. Buen corner carrier. Buen corner carrier. Ajá. ¡Uh! Lo que va a chiflar, eh. Muy buena. Bastante bien optimizado. Cúbrete. ¡Opa! Le abrió. Le abrió. Espera. Todavía se caga otra vez. Se va a cagar. ¡Uy! ¡Uy! Mira que le gusta optimizar a Axe, eh. Te hace los combos bien fresh. Ahí lo tenemos. ¡Adiós! ¡Ginio! ¡Opa! ¡Mio, amigo! Toma. ¿Qué te pensabas? ¿Que me vendía por hacerte eso? ¿Te pensabas que me vendía? ¡No! ¡No me vendo! ¿Vale? No. Puede banishar. Y le planta otro. Que va. Saibaman saliendo. Molestando. Lo mete en block. Buena defensa de Axe. Aguantando al calvo. Aguantando al calvo. ¡Upa! 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 El aire. Aire. Bonito. Tawalimba se está poniendo nervioso. Entra el Yamcha. Entra el Yamcha. Este Yamcha. Tú no te lo cubres. Tú no te lo cubres ese Yamcha. Tienes que parquear. No, no. Ni con el parking. Ni con el parking. No te lo cubres. No te lo cubres. No te lo cubres. No te lo cubres. Ya te lo estoy diciendo. ¡Ya te lo estoy diciendo! ¡Ya te lo estoy diciendo! Este tío se lo tiene masterizado el Yamcha. No te lo cubres. ¡Ahí estamos! ¡Míralo! ¡Ajá! Asistencia. Venga, 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 venga. 2H. Abajo. Cancelado. ¡Cúbrete, cúbrete! ¡Ah! ¿Puede van a irsear? No, no puede. ¡Bumba! ¡Madre de Dios! Sí, sálvalo porque vaya a hacerla. ¿Vale? ¡Upa! En problemas. ¡Cagualimba! ¡Cagualimba! Verá, se va a cagar. Se caga. Se caga. ¡Upa! Muy bien optimizado. Muy bien optimizado. Por parte de Axei. Que se pone en cabeza. Cagualimba. Solo con el Napa. Solo con el Napa o con el parking, ¿eh? Cinco barras. ¿Podemos ver el combat de la leyenda? El combat del Legendary Combat. Vamos a ver si puede ser. Gustavo al Reset. ¡Madre de Dios! El Saibaman. El Saibaman juega por él. Él solo se tiene que fumar el cigarro y beberse el café. El Saibaman lo hace todo. ¿Vale? Banqueando. Uy. Uy. Uy, amigo. Tú sabes que tiene el parking activado. Tú sabes que como te abra, te ha matado, ¿no? Ah. Pues ya está. Uy, porque no tiene barras, ¿eh? Porque no tiene barras. Mira eso. Le planta otro. ¡Madre de Dios! ¡Sijo Asi! ¡El Sijo Asi! ¡Toma! ¡Mira, mira! ¡Lo mata el Saibaman! ¡Lo mata el Saibaman! ¡Jugó por él! ¡Es increíble! ¡Es increíble! ¡Lo mata el Saibaman! ¡Superdad directo le hace el combat de la leyenda! ¡Cagua limba! ¡Cagua limba! Solo con el Napa. El Napa hay que ponerlo top tier, gente. Hay que ponerlo top tier. Bueno, ya la gente lo está poniendo top tier. Pero bueno, ya me entendéis. Chicos, reventad el botón de like si habéis disfrutado. ¡Vaya show! ¡Qué maravilla! Un abrazo. Muchas gracias.